Gracias a Dios salieron las cosas todo bien, así que contento por eso, ya con ganas de entrenar y de meterme de lleno con el plantel. Te lesionaste en septiembre, ¿ya estás como para volver? Sí, sí, en eso físicamente, llegando de la lesión también estoy al 100%, así que nada, con muchas ganas de trabajar ya. ¿Te preocupaba durante estas últimas horas cuál podía llegar a ser el resultado o estabas seguro de que iba a salir todo bien? Sí, estaba seguro de que iba a salir bien porque vengo entrenando hace tiempo, así que me siento bien y nada, como te dije, nada más queda trabajar y aportar el granito de arena al club. ¿Cómo se dio esta posibilidad de llegar a Peñarol? La gente que me maneja trabajó bastante para poder llegar a esto, así que yo en lo personal muy contento y creo que ellos también, así que vamos a dar todo por este club para poder tratar de hacer lo mejor posible y darle alegría a la gente. ¿Ya tenés confirmado por cuánto tiempo vas a firmar contrato y cuándo te integrás a los entrenamientos? Sí, creo que es por un año, por un año en principio. Eso tenemos que arreglarlo ahora, tenemos que hablar con mi gente a ver cómo salimos. ¿Cómo crees que va a pesar la inactividad que arrastras? No, creo que no, creo que jugar al fútbol, uno no se olvida de jugar al fútbol, así que creo que vamos a estar bien y vamos a tratar de hacer lo mejor posible siempre. El técnico de Peñarol, Polilla da Silva, dijo que vio videos tuyos y que le impresionó tu característica de juego. ¿Ya pudiste hablar con él? No, todavía con el técnico no pude hablar, así que seguramente hoy o mañana estaríamos juntándonos, así que nada, como digo a cada rato, estoy con ganas de trabajar y con ganas de aportar lo mío. ¿Cómo te definirías o cómo te presentarías ante el hincha de Peñarol que no te conoce? Es un jugador aguerrido que voy a tratar de dar todo, a correr todas las pelotas, de tratar de mojar la camiseta, ya que sé que es una camiseta muy importante a nivel mundial, y bueno, nada más eso, trabajar, trabajar y demostrar lo mío.